Bienvenido a Arquiplot.com, la tienda online especialista en impresión gran formato para los mercados CAD, cartelería, fotografía y sublimación. Curvado del papel, problemas y cómo minimizarlo. Primera parte. La mayoría de los papeles fotográficos presentan cierta curvatura, ya sea por la cara impresa o por la base. Eso a veces provoca choques en el cabezal, que provocan manchas, borrones e incluso rasgadura del material. Nosotros podemos compensar ese problema, que se acusa más a los últimos metros finales de la bobina. Lo mejor es empezar soltando unos metros de papel. Veis que aprecio la comba. Lo suyo sería, si tenemos un enrollador, enrollándolo por la cara que hay que comba, en este caso se utiliza el enrollador, en este caso no tenemos, un tubo de cartón y intentamos quitarle el vicio de los primeros metros, la curvatura de los primeros metros. En este caso, utilizamos el tubo de cartón como soporte, estiramos el papel, aproximadamente lo que vayamos a imprimir. Esto lo conviene a hacerlo con guantes para no manchar el papel. En este caso, por ejemplo, Si podemos, le colocamos un palillo o algo que agarre esto para que permanezca sujeto al rulo. Y esperamos, y esperamos unas media hora, 20 minutos, lo justo para que la comba se elimine lo más posible. Que el papel tiene mucha comba, igual hay que dejar más tiempo. Pues esto influye mucho en las condiciones de humedad, sobre todo el vicio que tenga el papel ya los últimos metros y sobre todo si el core, el core es el canuto de cartón, es estrecho o de 3 pulgadas, que sería el ancho. Contra más estrecho el canuto, más vicio tendrá los últimos metros, porque ha estado más enrollado sobre sí mismo. Se deja esto un rato, luego al rato volvemos, cortamos y recogeremos. Esto nos va a ingresar el papel y quitará algo de comba. Corta. La tienda online especialista en impresión gran formato para los mercados CAD, cartelería, fotografía y sublimación.